Hoy jueves escarístico, donde la feligresía suele venir a adorar a Jesús sacramentado, tenemos la iglesia completamente llena de antimotines y policías. Y las personas que entran son personas a adorar a Jesús sacramentado. Y esta situación hace de que nuestros feligreses no puedan venir y tenerle miedo a entrar a la iglesia. Creo que nuestros hermanos policías deberían tener un poco más de cordura, donde deberían ir a buscar a los criminales, a los ladrones y a las personas que le andan haciendo daño, más bien a la gente que está trabajando. Pero resulta que ellos están aquí, pasando el tiempo, porque aquí no habemos ni ladrones ni criminales, ni entra personas de esta situación. La gente que viene es a orar. Pero como estamos en un estado, en un país, donde ellos son los que mandan, esta situación nos lleva a tener a estas personas como no gratas. Lastimosamente el pueblo los rechaza por esta actitud inhumana e injusta que ellos están cometiendo. Ojalá que tengan cordura y que vean lo que el lema dice de ellos, que es disciplina, honor y justicia, que es lo que el pueblo está pidiendo. Seguiremos orando por esta persona para que nos puedan dejar en paz y dejar entrar a la feligresía a orar. Muchas gracias. Gracias.